Respectables personalidades que conforman el miembro del privado educador, director, queridos docentes, forjadores y triunfadores, compañeros, amigos y públicos presentes, tengo en cada uno de ustedes mis más cordiales saludos. Soy el alumno Gairo Andrés Aravarrios, del SEPTOB de la Institucía Educativa PAY de 505 del Distrito Histórico Bolivariano Pacífica. Tengo el honor de ocupar este escenario y unir mi voz a los que me antecedieron y detectarme sobre algo del bullying. Ustedes ya habrán preguntado, ¿qué es el bullying? El bullying o apoyo escolar es contener un maltrato físico, psicológico o verbal producido entre escolares de forma reiterada a lo largo de un tiempo determinado tanto en el aula como en las redes sociales que reciben nombre específico ciberacoso. Los protagonistas de este acoso escolar suelen ser niños o niñas al entrar en la adolescencia, siendo ligeramente mayor, el porcentaje de niñas en el perfil de la última. El bullying o acoso escolar se da bajo un grupo de niños al medio de otro, por su atención física, económica, racismo, etc. Las personas que intervienen son El agresor Tiene como objetivo intimidad, someter y consumir emocional e intelectualmente a su víctima y así este poder subir su autoestima o simplemente despidarse. Busca principalmente la atención y el reconocimiento de los demás. Los niños que sufren del bullying sienten que es su culpa y no saben qué hacer para entenderlo. Puede lamentar con su vida, puede sufrir danos psicológicos, no solo en el presente, sino también en el futuro. También le voy a comentar sobre la víctima. Por lo general, es una persona muy tímida, que puso una baja autoestima. Vive terrorizado por ir al enfrentarse al agresor. Ante este, se muestra tristeza y puede andar solo en su vida cotidiana. Desde mi punto de vista, sea donde sea, no se debe permitir el bullying, ya que es un problema social que afecta a millones de niños, no solo en mi localidad, sino también en el Perú y a nivel mundial, sin importar de dónde son ni de dónde vengan. Debemos evitar el bullying, favoritando campañas, creando hábitos adecuados, promover el respeto y la tolerancia entre las personas, realizando escuelas de padres para que ellos puedan formar a sus hijos con valores y decirles que los niños deben vivir en un hogar de paz y sin violencia. El bullying es un problema muy delicado, que ha afectado su estabilidad emocional a los niños. Por eso yo les digo, ¡ya no más violencia! Tanto la víctima como el agresor necesitan ayuda. ¡No rías de quien abusan! ¡No contribuyas de dudas al trabajo! ¡La de eso! Yo incito a parar este maltrato. ¡Esto no es un juego de niños! ¡Es hora de detener lo que tenemos en nuestras manos! ¡Dile alto al bullying! ¡Muchas gracias! ¡Gracias!